Estoy embarazada, es verdad Y yo no me esperaba eso ahora Yo soy joven y tú también Y yo no quiero, bueno, un niño es una bendición Camila, yo nunca te le he hecho dentro Y tú lo sabes, al pelo nunca Y que adentro así, no Yo te estoy enseñando la prueba No, Camila, es que son negativos Que no hay forma de que tú te preñe de mí así y que así Tú lo sabes Mi gente, bienvenido Un nuevo video de mi canal de YouTube Jeremy se está bañando Vine por otra habitación porque se me ocurrió Y llamé a la productora Oye, tráeme rápido una prueba de embarazo Antes de que él llegue Entonces, yo no sé cómo él va a reaccionar Canción nueva, cría Julia Yo estoy muy contenta y como muy nerviosa Porque no sé cómo él va a reaccionar Así que, dale like, suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete Que te operas, suscríbete Vamos allá, disfrútenselo, gócenselo ¿Cómo ustedes creen que vaya a reaccionar a Jeremy? Yo estoy atagada porque no sé cómo lo vaya a reaccionar Señores, ahora mismo Ustedes me están viendo por ahí Tenemos la cámara Encondida Ojalá no se la lleve Voy a hacer todo lo posible Yo le, ahora mismo le voy a llamar Venga, que, o sea, para que yo hable con él Yo estoy nerviosa Yo ni sé lo que yo estoy hablando ahora mismo Estoy hablando bajito Porque como le dije Tu hijo es un Airbnb Quiero hacer que esta broma quede a la perfección Así que Ay, bobo, de verdad Ven para decirte algo a la habitación, por favor Saben Dios mío Qué problema En el nombre de Jesús Amén Ay, santo, para ¿Qué? Estás rara, vete Me va a pegar la vaina que me pagaste ahorita Si me da corriente por mi madre Que no Vete, relajame, relajame Ven Ven Jeremy, ven, por favor A tu Que tengo que hablar contigo Ay, no puedo hablar contigo Hablamos demasiadas cosas Pero es un tema muy serio Muy importante ¿Qué? Jeremy Tú estás rara Que no, de verdad Te lo juro Te quiero hablar contigo Sal con una de las tuyas Viste ahorita también como hiciste, ¿verdad? Ya mato y ellos te van a atacar Ay, ay, no, Dios me libre No, no, no Pero tú es serio, de corazón Suelta el celular ¿Qué? Préstame atención Jeremy Jeremy, no Pero escúchame Suelta el celular Bloquéalo Préstame atención, mero Tú sabes que hay temas No, no tiene que ver con mi mamá No tiene que ver con nada De mi familia De verdad No tiene que ser los ojos Hablá, habla rápido Que tú sabes que nadie se espera Que eso, que te estás fuerte, mamá Tú te puedes coger Por lo menos este Cermen Ay, yo no me acuerdo Que en serio, mamá ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero hablarlo Yo tengo cuarto, Camila Que no es dinero Te lo juro Te lo estoy jurando Un tema serio Cuando yo te he dicho así, serio Y te lo estoy jurando Serio Yo no puedo Tú no puedes Tú sabes como yo soy En la reunión con Carlos Para echarme mi boche ¿Tú sabes como me pongo? Learning Cuando Jessica también Cuando estaba en el call center Que me votaron por eso Ya, 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 no te quíes Claro Porque yo estoy hablando contigo Y tú con una ¿Tú te recuerdas? No Porque me traes recuerdos Bonito Pero yo no sé Como tú lo vayas a tomar Yo no quiero Como que eso cambie algo Entre nosotros Que tú te vayas a sentir Como incómodo Que ahora en adelante Conmigo Júrame primero Que tú me vas a cambiar Que tú no vas Júrame que tú no vas a cambiar Conmigo Que tú no te vas a sentir extraño Que yo hice no ¿Qué hice yo? No Si a ti te dije Lo que sea que te hayan dicho Mandar Tienes que mandarte pruebas Y me dije decirte Por si acaso Así porque yo digo Ah, bueno Mira Estoy embarazada De verdad Podemos ir al médico Y hacer la sonografía Y hasta de sangre Como tú quieras Mi amor Las dos rayitas Camila, tú sabes que yo veo Y tú debías hacer pilas Eso es broma, mamá Mi amor Te lo estoy jurando No De verdad ¡Ay! Eso es verdad Dios mío Para que se quede Y que se vea realita Sí, es que eso es verdad ¿Vale? Eso es mi pipí Sí ¿Qué mereces? Mi amor Cuando tienes dos rayitas Te hablamos en serio Si es una broma Que no es broma De verdad Te lo juro No es broma ¿Por qué te estás riendo? Porque tú no me crees Tú me vas nervios Porque yo no se lo he dicho Mi mamá Tú eres la primera persona Que se lo digo Cuando estoy Pregúntale Manda fotos A quien tú quieras Es una broma Mi amor Cuando tienes las dos rayitas Es que es de verdad ¿Qué es de verdad? Cuando Tú no sabes Cuando una prueba Da positivo o negativo ¿Qué sé yo de esa baya? Es ver Léelo En la caja lo dice También lo aquí en la caja Negativo Una rayita Positivo ¿Cuántas rayitas tiene? Esa rayita casi no se ve Es así Uno y dos Uno y dos Míralo ahí Cuando es una Míralo ahí Eso es un 99% Que no Mi celular Que audio Ahí no hay nada Camila Tú estás Júralo por tu mamá Que esto es de verdad Te lo juro Ay Te ríes Te lo juro Porque me da nervios A ver si cámara Me da nervios Puedes pararte a rebuscar Me da nervios Porque yo no me esperaba eso ahora Yo soy joven Y tú también Y yo no quiero Bueno Un niño es una bendición Sí, es una bendición Para estar Ahí está Ahí viene la prueba ¿Qué vamos a hacer ahora? No, mi amor Yo tengo fe de que esto sea una broma Camila Yo nunca te le ch***o Dentro Y tú lo sabes Lléveme Pero la verdad Lléveme Es porque eso te da la verdad Es una mujer tan explícita Como tú No importa Pero Tú sabes Los cuartos Bueno Una vez dura Si no mando saco de c*** Tú sabes muy bien Ahí Jero Al pelo nunca Y que adentro así No Jeremie Estoy embarazada De verdad Ahora Eso no No me va así Es que yo siento que eso Es verdad Es que yo no puedo coger en serio De verdad Podemos ir a hacernos las pruebas O sea De sangre La que tú me quieras hacer mañana Y yo no me he estado contigo Vamos allá ¿Y a cuál clínica? No sé Un policlínico Que te dé Un policlínico Ay Jeremie Tú no te lo estás cogiendo en serio Es que a mí siempre me hacen Ah no Sin gritar Que yo no voy a llorar Yo creo que estoy preocupada Porque yo no se lo he dicho a mi mamá Yo no sé qué voy a hacer Ahora Mi mamá Yo sé Te lo juro Pero tú sabes que me iba a costar Era ¿Verdad? Te dije Voy a buscar agua Me voy a costar comprar Mira Júrame Te lo estoy jurando ¿Qué? Si no fuese O sea Si Está nerviosa Ay Ok Vamos a resolver ¿Cómo le damos a mi mamá? O a tu mamá Ok Mira Lo voy a coger en serio Ok Lo voy a coger bien en serio Jeremie Bien en serio Tú no confí en mí Yo confío en ti Pero siempre Este tipo de bromas Son comunes Y tú eres experta Haciendo bromas Y yo no sé Que no Con cosas así No se relajan Bueno Todo el mundo relaja Y coge bien en serio Tú no ves como estoy más gorda ahora Y tú me dan ausencia En el programa Es por eso Yo me lo conté raro Y yo dije Déjame hacerme una prueba A ver Porque para mí Dime tú Uno no sabe Y miren Cuando yo vi eso Yo tuve que sentarme Y me voy a poner mala No de verdad O sea ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿Cómo uno te sientes Con esa noticia? No Mira De verdad Como es su peso Yo no sabía Yo ni sabía Yo me estaba volviendo loca Espérate Déjame caer la tijera Porque para mí Todavía tú me vas a decir Ahora a mí me vas a brincar Que es una broma Que no una broma Yo te estoy diciendo la prueba Yo te estoy enseñando la prueba No, cambie Es que soy Soy Negativo Que no hay forma De que tú te preña De mí así Tú lo sabes muy bien ¿Cómo que no hay forma? Si yo no me estoy contigo Para que te preña de otro ¿Y con qué es que se preña? Con él Por eso Mi amor Pero tú no se ha roto Como algo Yo me quedé sorprendida Por eso Tú pichado Tú molestas pichado Ay, yo ser incapaz de eso Tú lo sabes ¿Cómo yo voy a hacer eso? Porque yo sé que todas Quiero mi hijo mío ¿Tú querías mi hijo mío? Es como Yo solo pensé A mi mamá Y si mi mamá ¿Dónde yo me voy a mudar? Y si mi mamá Me saca de la casa ¿Para dónde yo me voy? Ay, Camila Yo no voy a pagar En serio Te lo juro ¿Qué? Ya en mí con eso No se relaja Camila, mira Yo espero que esto no sea Yo creo que esto sea una broma Porque yo Yo voy a dar golpes Si tu mamá te bota La mía te saca Vamos para la calle Tú sabes que vamos para la calle Vamos por el puente Nosotros trabajamos Podemos rentar un apartamento La mía me bota en el bulto Porque mi mamá me lo dijo Ya no queremos sentir en el lugar Si mi hermana que era más grande No tenía ni menos de yo Y que es el más chiquito Que la llevé Y los hijos me van a salir Con problemas En camila Ay, Jerem Como no Es que chista Esa es verdad Si, de verdad Por eso Y yo pero No lo hagas conmigo así De verdad Y yo me he sentido tan mal Estoy en el programa Por eso Y a veces estoy como bien Después estoy mal Me ves feliz Después estoy como media bipolar Yo soy de la madre Ay, Dios Y yo estoy tan preocupada Ay, Dios mío Yo no sé Como decir solo a mi mamá Yo no sé Eso va Y no vas a un boom En las redes Eso La gente Ay, yo no sé Con ni siquiera Vamos a hacer Vamos a hacer Ya Me voy a ponerse Vamos a hacer Que no es una Que tengo la esperanza Que ser no Tu mamá Tú sabes Que tú sabes Que tú vas a votar Enseguida Que eso lo avisa ¿Verdad? El apartamento Tú yo te lo vendiste O no Tú lo vendiste Lo vendiste Mi hermano Lo pagué con mi hermano Y yo voy a tener En ese proceso Al bebé solo No, tú vas a estar conmigo En mi casa Con mi hermana ¿Y usted ve cómo? Ay, yo estoy muy padre Es un complot con todo Si esto es una broma De maldad Dime por favor Que no Yo me estoy creyendo Todavía tienes que Como yo me relaja Con algo así Por Dios Como relaja todo el mundo Mamá Tú el mundo Relaja con el séptimo de frío No, no, no De verdad, no No, qué vaina Qué maldita vaina Yo me estoy volviendo loca En comienzo No digas mi papá Fue hace par de días Que yo no sé Damos de vuelta No sé cómo decirte Y cada vez que te veo Te veo feliz Y no te lo quiero decir Porque no sé cómo tú lo vas a tomar Después de todo lo otro Y también trabajamos juntos No quiero que eso vaya a afectar Porque eso me explota En algún momento Y cuando la variga empieza a crecer ¿Qué yo voy a hacer? Dame opciones ¿Qué podemos hacer? Que, o sea Me estoy volviendo loca Ustedes no Ustedes nada más hacen eso y ya Y nosotras Y cuando yo no pueda trabajar Que tenga que estar cortada Sí, pero son ahora Sí Si usted está preñada Es a los nueve meses Y si me dan contracciones Dios me libre ¿Qué es? Oh, que me muere O sea, con vaina de la barriga Que me pueda traer algo De problema Y tú sabes que tú estás preñada No, pero he tenido personas Que han estado embarazadas Ok, yo lo que quiero es soluciones ¿Cómo yo le puedo decir A mi mamá, eh? Yo no sé La llamo y se lo digo Adelante de ti Yo le voy a decir Que no sé Como me ha dicho Ay, no, Guillermo Es que yo no puedo decirlo sola A mí A mí me voy a echar la culpa Ay, no, Guillermo Por favor, no No, le pongo que me llame ¿Qué le digo? Ay, camelo, mira De verdad, relax Yo te he asustado De verdad Te he asustado Te he asustado Tu mamá, tu mamá Tu mamá, tu papá Tu abuelo Ay, qué tal problema En mi abuelo Cuando yo le he asustado Y mi abuela Ay, no, de verdad, no Y si a mí me acaban ahora Imagínate que yo embarazada Ay, no, de verdad Mira, yo hablando de mí Que cuando tú te embarazada Y se te va la barriga Y se te va a ir el genio Y eso pasa Ellos no se meten con la gente embarazada Cuando tú Yo no voy a dejar que tú suba al niño Ni yo tampoco O a la niña No, pero tú puedes subir tu patríca normal ¿Tú te vas a coibir por eso? No, pero hay gente que echa mal de ojo Yo no quiero que mi hijo te voy a dejar de tanta gente Eso hay brazalete para eso, mi amor Yo hay brazalete, vaina de los pies, vaina de la cabeza ¿Ve está? Hasta ropa, bordado y de todo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es opción Y es verdad Yo me siento desesperada Es verdad Y tú no Porque yo a veces me acuesto A las 4, 5 de la mañana Eso no es nada El carajito no te va a hacer tiktoker Oye, no Tú estás relajando como tiktoker Es una bendición Ya Ahora nosotros Si nosotros ganamos tanto Ahora se nos va a ir el sueldo En pamper y el leche Ay, Dios mío Ya En pamper y el leche Es ropa Pero podemos buscar cuno Por el intercambio Por el intercambio Por eso tenemos esa posibilidad Ok, ¿dónde vamos a vivir el apartamento? Porque mi mamá se me enterai eso ahora mismo Aquí la vamos a ¿A ti qué no te gusta vivir de aquel lado? Podemos buscar de aquel lado Que son baratos ¿Y es que trabajamos de este lado? ¿Cómo no te lo quiero? Aca,ca ¿Sabes cuánto está tu apartamento de ese lado? Acuérdate que todo día yo te quería en el corazón Y eché pa atrás Fue lo mejor que yo pueda hacer Te vivir con mi mamá Ay, que yo no quiero molestar en tu familia Pero podemos pagarlo entre los dos Luego trabajamos Tú ve cómo empiezan los problemas Yo no Porque a ti te gusta de aquel lado A mí me gusta de este lado A mí me gusta de aquel lado Pero pido de aquel lado ¿Qué hacer? Tú no le dices a tu mamá que me llame Por favor No, no, no le llega a decir Y se lo creo Yo no sé qué hacer No sé cómo decir No sé nada Ahora mismo literal Yo siento como que me estoy volviendo Como que todo el peso Y ya yo entiendo Porque como que a veces Últimamente Como que los comentarios Me están afectando tanto Y es porque estoy más sensible De la cuenta Me dan ansias De verdad A veces quiero comprar algo de comer Cuando lo compro Ya no lo quiero Y por eso me hice la prueba Me sentía rara Y eso no es normal en mí Yo no como de todo a toda hora Y ya hemos estado saliendo Y ni bebo Y yo bebo normalmente ¿Qué vamos a hacer? Ay papá Dios Dame fuerza Yo siento que mira Ay no veo De la cámara Y tú sabes lo inmaduro que yo soy ¿Sabes lo inmaduro? ¿Qué me lloro? Ay no Ay yo no lo puedo Yo soy un carajito Sí pero yo siento Que tú serías muy buen padre Sí Pero no es tanto De la responsabilidad Que traes Nosotros trabajamos Porque tú no vas a poder salir Tanto así como tú salías ¿Cómo? Es verdad Tú me vas a dejar sola No te vas a ir conmigo De verdad Y tú me vas a dejar sola Ay no Ay Jeremy Yo no quiero estrés ahora De verdad Yo no estoy diciendo Nada No Ay Vamos a ser Vamos Para la clínica Para Amadita Amadita está abierta esta hora No Ni referencia Ni nada El policlínico Yo no he ido ahí Pero podemos ir No Ahí Te he dispuesto Te está Ay no O sea Que no me siento bien De verdad Toda esa vaina en mi cabeza Para yo creer un poco Desde cuándo Desde cuándo Tú te sientes así Tengo días en eso Días De verdad Días ¿Y a todas las veces Cuánto más que no tienes? No Pero obviamente No debe ser mucho Yo voy a tener Un par de semanas Algunas ocho O sea Un mes pico Si son ocho semanas Tú tienes Dos meses O sea Digo yo Por eso Bueno Que vayamos Ahora Si tú quieres A un laboratorio clínico Para Son las once Que vamos Y yo me siento Sin ganas De nada Yo no quiero Ni trabajar Yo no quiero Ir al programa No te vas tan serio Jeremie Préstame atención Que estrés Papá Dios De verdad De verdad Yo no sé Qué hacer Yo voy a tomar Yo voy a vomitar La vomita Sí De verdad Sí Vomita Te vomita Y te supitas Verdad Yo no quiero Que tú me vayas a vomitar Y eso Es un momento De eso No Sí No No Vomita Te moriste Y tú lo tratas De verdad De verdad Yo me siento mal De verdad Qué vamos a hacer Vamos a pensar Como gente grande Y madura Porque ya somos grandes Ay yo no puedo De verdad Yo necesito saber Qué yo voy a hacer Yo quiero que mi hijo Tenga a su papá Presente No de que va a estar presente Yo puedo estar presente Yo quiero que mi hijo Se crea con su familia Así De verdad Yo no veo a la mamá mía Como un carajito mía Estás sola O sea con la fam O sea con familia No que Ese es mi sueño Como que mi hijo No de que Tenerlo así Y por eso Me daba tanto miedo Que era embarazada Que mi hijo Vea a diario A su papá Que siente el amor De su papá Porque el amor Tuye va a ser necesario Camila pero tú Para la familia Nosotros no teníamos Al formal ninguno Y ahora Ay que vamos a hacer Está ahí Hay que echar para adelante ¿Qué es lo que uno va a hacer? Ay dios mío Vamos a contar No vamos a hablar mañana De eso Dierre Yo necesito hablarlo Hoy Me duele la cabeza Cámela Son las ondes Tenemos que ya trabajar O sea Está clara Y ese que la internet No se ve ahí Y ese de verla Y se siente así Todavía no Porque está muy chiquito Yo voy a decir Así no tan duro Pero obviamente No se siente Y tú lo puedes hacer Y no sabe Yo tampoco No como se ve Ay que lindo Se escucha la tripa Te vi ya Tú se está cagando Camila Ay tú tienes que estar Ahí está tu hijo Tu hija Y de verdad Yo le pido Yo quiero O sea que Ay no Ay no Mira Ay Camila Mira Yo espero Que tú seas una broma No Que no se siente Todavía Dime Tú si tú tienes Tienes ocho meses Ya tienes que El cacón ya Ocho meses Ocho semanas No te lo dijiste No pero es una semillita Ay Si Como de cajuy Es verdad Está chiquito Es que te suena así Eso se va a ser riendo Como el tiempo Nunca estaba embarazada Tú lo sabes Nunca Por eso me siento así Como que no sé qué hacer Como que estoy feliz Pero a la vez Te como preocupada Como que no sé qué hacer Como que ok Se lo digo a mi mamá Pero un chima de tiempo Hago una reunión contigo Y con ella Con quien con tu mamá No Tú estás clara Tú tienes que ver la cara Tú eres el papá Ahora Nosotros no vamos a comprobar Vamos a comprobar Que de verdad Usted está embarazada Cuando ya yo vea Mamá tiene que hacer esa reunión A ver esa tarde De tu mamá Yo no lo voy a aceptar Mi mamá te quiere Ella me quiere Por lo menos Ella me quiere Por ahí Entonces tú embarazada En tu casa Ay no mira Yo no sé qué hacer De verdad Yo ahora mismo Yo me estoy volviendo loca Yo no sé Y el único Hasta el momento Que lo sabe Literalmente Nadie sabe Tú ¿Cómo yo iba a divulgar eso? ¿Y quién te compró eso? Tú misma Oh Pues ya lo sabe La de la farmacia No Pero claro que no Se dio una prueba De embarazo Y yo Y yo creo que está embarazada Para la gente de la farmacia No No hay 99% de precisión No, me lo voy a dar la cabeza ¿Tú sabes lo que? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Tú sabes? 24 Yo 21 Ay Dios mío Dios Yo entré Yo entré a los 20 en estos días Ahora di que con un carajito Yo no puedo conmigo mismo Di que así Yo no tengo la madurez De decir Yo voy por ahí Imagínate yo criando un carajito Pero que tú quieres O sea Se ha preguntado No Si tú te embarazada Tiene que crecer Se tiene que nacer Si tú te embarazada No Que eso no es una opción Sacármelo Eso yo no te acuerdo ¿Escuché como una pregunta? No Ay Dios mío No sueño Pero tú no te sientes feliz Ni siquiera O sea ¿Qué tú te sientes? A mí me importa tu sentimiento ¿Qué tú te sientes ahora mismo? Es rarísimo Di que yo padre Yo no siento nada Yo no siento nada O sea No lo mire así Si me siento feliz Porque ese padre Es una bendición Ya yo sé que los granos míos No están buenos Que si no Y cuando no han servido Yo nunca había tenido Un susto de que de embarazo Así De que así De que vaina Bueno me hicieron una broma Pero yo nunca he tenido Un vaina De que así En la familia de mi papá Hay un tío de él Que él no puede tener Que él tiene Bueno pues tú sí preña Y muy bien Porque estoy bien preña Bien preña estoy yo Pa' que lo sepa ¿Tú te vas a decir qué? Oye Pa' que lo sepa Yo le puedo escribir a mi mamá Yo es que Tiene que ser personal Yo la puedo ir a mi amor Ahora mismo Mira Ahora mismo Pero es Miguelina está ahorita tarde Camila No sé que ya está corta No pero tú le vas a decir Como que yo no sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Camila ¿Qué vamos a hacer Camila? Mañana aguanté el boche De tu mamá Aguanté el boche de tu papá De tu abuelo Y de los padres De los padres Que tanto que ellos me le dicen Que yo jodo pila En la calle Ellos me lo dicen Entonces algo malo Porque yo no llego temprano A mi casa Porque ellos no saben Que yo paro el diente Lo grabando Y ahora Nada No porque yo me imagino Que tú Lo malestar y todo eso Comienza después De los cinco meses Tenemos cinco meses Pero si me están dando náuncia Y estoy vomitando Si me ven así en la calle O algo Yo nunca he vomitado Un ejemplo en el programa Ni donde Carlos Y si me ven vomitando De una vez se la van a llevar Yo no quiero que nadie lo sepa Ay Dios me libre No Eso es lo que tú le puedes decir Camila Entonces ¿Qué hace? Porque tengo 24 Porque tiene 21 Ay, ay, ay Ay, no te ríes Ay, qué loquera Ay, Camila Vamos a acostarme Vamos a hablar de eso mañana Ojalá cuando yo me levante así Es un sueño Esta vaina Claro, claro que eso No, es verdad Y eres mi ¿Y dónde tú tenías esa prueba? Ay, eso tiene mamá Ay ¿Y qué fue? Mi miau Hombre, pero eso es un nago De esos dos botiquas Que dice ahí Que tú tienes que usar Y no fue No, pero obviamente No Eso con la pipí Así Si tú quieres Vamos mañana No sé No, para que tú Te sientas seguro No, no O sea, para que te sientas segura Tú No, tú Porque eso Bueno, puede salir Es verdad Exacto Tu cuarto ya has hecho Dos Y las dos salieron positivas No, yo las boté ¿Para qué las botas? ¿Por qué? ¿Cómo que eso? ¿Por qué te botaste la otra? ¿Por qué tan positiva? ¿Cómo quieres? ¿Por qué yo he tenido pruebas positivas? Tanto el pepado, pues Y enseñamos la verdad Ah, pero podemos pedir otra La farmacia Y yo me la hago y orino delante de ti Pero tú me pediste una de sangre Para, verdad Para tú sentiste más seguro Que es la que es de O sea, verdad Veramente, ¿entiendes? ¿Cómo le vamos a poner? Y ya tú estás pensando en lo que es santo Claro, yo quiero comprar ropa No, yo no voy a decir la verdad A ver, yo no hablaría de eso Ay, no, yo quiero saber Eso, yo me muero de la curiosidad ¿Cómo hacerlo así? No, no Así que tengamos la Y el día que tú paras Hacemos piedra, papel o tijera El tuyo, el tuyo tal Y el mío Sí ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? No, lo que Dios me mande No, mi amor Pero un ejemplo Tú le dices Yo quiero un carajito ¿Cuálito a mí? Un niño Yo quiero un niño Entonces tú le dices Yo niño y tú niño Ah, no Entonces no tenemos que jugar Piedra, papel o tijera Es un ejemplo Si tú quieres una niña Y yo un niño Dale Piedra, papel o tijera Gane, es varón Ajá, y jugamos así Vamos a aportar que varón Entonces aportamos 10,000 pesos Y tú paga la ¿Cómo se llama? La epidural Tú sabía que dicen Creo yo que cuando Vamos a ver Cuando se mete formando la barriga Porque cuando es Como Cuando la mujer se pone más linda Como que es Niña Oye Y tú te pones que no te pongas feo Oye El mío está embarazado No tiene los sentimientos así Si tú te pones feo Si tú te pones feo Ya llegó a saber Exacto Ya va a pasar un musado Y ya dónde lleva el problema ¿Cómo? Tú me decías que ya no te ha cambiado Vivenés Era porque era hembra Ay no Pero Sabrina se puso muy linda No, ni El productor Sabe mucho chiquito Y el productor Diga que tenía Relato Pero tú no viste en esa vida Ah, sí Pero tú no me vas a decir Como yo me tengo que vestir No, yo no No, tú no eres así Yo no soy así Tú me vas a querer comer Pero yo no te he visto a ti De todas formas Exacto Tú pareces una momia En la mañana Es un tema tan serio Camila Es una bendición mía Mi amor Tú sabes lo Como yo estuviera gritando Y dándome golpe Ahora me... ¿Cómo? Si hubiese pasado una muestra Algo por una vez Eso es una vida Lo único que nos jodimos ¿Por qué? A nivel de tiempo Vamos a tener que grabar Menos Podemos contratar Una nana Que nos ayude Mmm Qué fina Ay no, Camila Están tan rica O sea, lo despiantil No Yo soy de aquel lado Y cuando no podamos O sea, porque tenemos Que seguir trabajando Igual para dar un futuro Bien al niño O al niño Tenemos que poner un negocio Vente parte Jeremy Ay Dios Ay no, de verdad No, no quiere Una tienda Yo di que le vendé Voces Eso es lo que más compran Y los haitianos Compran pina De eso Llevan para la frente Y dicen Esa, esa Echan la paca Yo tenía una vecina Entiana Se educaba Como cubana Jeremy Pero así, ¿no? Y mira, ok Tú dijiste Ok, escuchame Vamos a ser Tú dijiste Que nos enteremos Del sexo Del bebé El día del parto Y la ropa ¿Cómo vamos a estar red? Blanca Y amarilla Me molesta Ay Dios Sí Es así Y yo lo quiero natural Yo no quiero que me O sea, yo no quiero cesárea Eso es lo que me dedico Muy bien Y si los parimos afuera ¿Cómo así? Oh, tú tienes green card Ah, entonces tú te estás amarrando Es para el futuro del niño Si yo tengo hijos Tienen que nacer aquí Porque yo me los llevo Como que tú le sacas su papel Y yo por ahí aquí Que tienen que nacer Eso de que están pariendo Muchachos fuera Tienen que ser Yo dominicano Que tienen que ser Después están con unos hello Y no quieren hablar español Y así Tienen una pena ¿Cómo te muevo con eso? Me duelo No te duela, ¿no? A mí me duele la cabeza La cabeza Me duele Y me siento así como Que quiero vomitar Vomitar la sensación Ahí como que Me siento mal Es verdad Y si uno dice Una solita Una estrella Y Jeremy ¿Tú quieres más prueba que eso? Estoy embarazada ¿Qué tan verídico Y por qué puede ser Ok, vamos a buscarlo Búscalo 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 Estoy embarazada ¿Tú quieres más prueba que eso? Esa prueba Y dos líneas Llamamos a quien sea Y todo el mundo te va a saber ¿Qué tan verídica es una prueba de embarazo? Ahora iba a beber el YouTube ¿Dónde se implantan el útero materno? ¿Y ahora me he quitado? ¿El nivel va aumentando? ¿Qué? ¿Por qué tú te asusta? No, pero ¿Y tú no estás alto de... Debes prueba de embarazo? Eso es lo más común ¿Por qué te lo dicen que lo quite? O sea Esto me va a decir la respuesta ¿Qué dice? No Es que sea realidad Mira No, mira Tú lo pongo en internet Tú pones esa prueba Porque esa fue la que yo me hice Son diferentes marcas Entonces tú pones Qué asco Fue así Tú me metes en un vaso O tú lo puedes poner Ajá Tú como es Ese diferente Que tú le tienes que poner La gotica Míralo Ahí ves que yo sé Mi amor La gotica arriba Pero esta no es así Ella tiene que entrar Mi amor Y pan Y los míos Están ahí Los míos Ahí Ay, pero Eso ahí es bien Ya te vas a que tú te insistes Hace par de día Ay, ahora Nosotros estamos relajando Pero es un caray Esto que está ahí No, yo Pero Mira Yo espero Que tú te pongas Los pantalones Realmente Cuando el bebé No Cuando lo veras Que tú ve lo mejor De ti Como tú lo hacen Todo lo que tú haces Tú sabes que yo lo manifesté Es verdad Ay, a veces Te fue la tristeza Yo siempre dije Yo quería un muchacho joven Porque mira, Carlos Él no ha tenido hijos Tiene 32 Carlos va a tener un hijo Como a los 40 Ay, pero hay gente Que es padre Tú sabes Tarde Mi mamá me tuvo Tarde O sea Quieren tener hijos Tarde También O sea Quieren tener hijos Tarde Hay gente que le gusta Tener hijos Tarde Pero tú sabes Pero tú sabes Qué vaina Eso es Es más jovencita Que Carlos Yo dudo Que eso Quiero tener Muchacho joven Es que ella es joven Ella tiene casi La misma edad Que tú No Ella tiene 21 No, ella no es buena Y le falta Todavía terminar Muchas cosas Como quiera Mira, tú ves Eso me molesta A mí Yo no acabo Mica Ok, ¿cómo tú harías Si tú fuera papá? Imagínate que el niño Está grande Así grande La barriga O sea, la barriga Obviamente Ya está grande Mira, gracias Yo te imaginas Yo con una lipo No me muero Mira ¿Cómo te hablarías Al niño? Habla con el niño ¿Cómo te hablarías Con el niño? Ay, mamá huevo Llévenme Es para que salga El carajito es mío Primero Taekwondo Debe que salga ¿Tú te ves Esa niña? ¿Y si es niña? Tiene que ser macho No Así como tú Ay, no Yo no quisiera No ¿Qué no? Ay, yo ya quiero Super sweet Para poner en curso De modelaje Si es niña Ah, si te pusieron En curso de modelaje Y tú Y no cogiste nada de eso No, porque yo me cree Con un hombre Yo tengo que Llevarla para todos Los ambientes Con sus primas Y todo No, pero por hecho En el final Es de algo nuevo Camila No, yo espero Que tú dejes esa salidera Que tú tienes Pero yo cuando salgo Contigo que sale Sí, pero yo no puedo Salir así Porque uno no puede Estar gastando dinero En la calle Ahora que tenemos que ahorrar Tenemos que crearnos Una cuenta de banco Siempre hemos ahorrado Siempre hemos ahorrado Pero yo Uno sale más Y uno gata Chelito Porque tú sabes Que a ver Tú eres a discoteca Y salimos una vez A la semana Así Y cuando salimos Dí que vaina Él nos da una cortesía O algo así Yo no gata su cuarto En rombo Eso es lo muy innecesario O sea El que gata su cuarto En rombo En dañarse a su cuerpo Porque eso daña el liga Nosotros no estamos matando Diario Y tú le cojo Maldito bebé También Se lo dije a este niño Y tú Ya yo no puedo No, yo te quiero ver Te voy con un golpe Aunque caiga para eso Pero tú sabes Que yo soy comediante No te puedo asustir Mira como yo estoy Mira Estoy nervioso Tú me veas así Pero es que yo todo lo reflejo Como una risa Pero yo estoy bien nervioso Porque está caliente estoy Mira Yo te dije que bajes el aire Ahorita Ahora yo quiero que tú lo subas Mira Mañana Nos hacemos una prueba En el laboratorio Vamos a hablar con mami Después del programa Vamos a sentarnos Habla con mami Un galleto me va a gallo No, mami no va a ser así contigo Mami te quiere demasiado Tú luego con mami te cuida Pero que ella va a decir ¿Por qué no te cuidamos? No, no, no ¿Por qué no te crees? Dime Ay, Dios Mira esa vaina que tú tienes Porque no sé qué hacer Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Tú, ¿por qué? Tú puedo estar normal Soy yo que estoy Tengo que estar Con la barriga Y todo Mañana Escúchame Déjate coger ¿Qué hacemos ahora? Pero escúchame Jeremy Ajá Ya, caíte embarazada Porque yo entiendo Que tú no eres un cualquiera Pero yo Pero que usted ponga Los pantalones Como un hombre Déjela Yo nunca he tenido Es que tú me hablas A mí como si yo Si mata lluvia Si mata lluvia Ay, dije que estoy en la calle Tú sabes que yo casi no tal Si mata lluvia Que te lo uní a luz Es que sabe Bueno, mira lo que vamos a hacer mañana Pero matar lluvia Hombre, eso No dije por eso Exacto Usted tiene un hijo Desde ya Se lo acabo de decir hoy A nadie Yo sé que tú no hablas Como quieras Cuando me cree que a la barriga Pero que yo no quiero enseñar así Todavía de un fortazo Yo quiero tener un embarazo culto Como Evalún y Camilo Tú no ves que mostraron Fue lo fanático A la niña sin querer Ay, yo quiero eso Yo quiero cuidar a mi hijo Pero mírame Yo sé lo que a ti En las redes Si tú dices que no te van a hacer Te van a dar menos Es que no es porque No me ven a mí A mí no me importa Yo te acostumbré al bebé Es que está bueno Que te pasa lo de las redes Porque tú no eres así Te pone a lebre Por eso ya Yo no Yo voy a estar tranquila La gente en la calle Te ve y te dice Tú eres más bonito Tú estás calladita Tú eres ¿Por qué no dicen eso? Porque entienden Que yo boceo mucho Tú te quieres estar boceando Porque vas a un gallo Y no Que te pone así Tú pareces Tú pareces un macho En los videos de Carlos Y tú no le haces Si tú subes Que tú te embarazas Te lo juro Por eso que te llegas Y para que tú A ti no te tiras más Las mujeres preñas Las chancean Eso sí Y cuando tú salgas del embarazo Me la pones Te van a pagar Como la coja Tú me mando a pera Y tú me la paga Porque si tú me estás ¿Cómo? ¡Oh! No, pero tú al colmo Espérate Mira Mañana Espérate Espérate Cero chistes Espérate Cero chistes Cero chistes Yo te la pago Pero escúchame Tú sabes que las mujeres Sentimos inseguridad Pero después Mira Espérate Mira Ah Camila Ay yo me siento mal Yo lo decía Yo creo que Camila Ay santo Para Tú no la tenés Mita O sea Cabo Ay Para Tú me decís Tú deberías estar pensando Que es un alico O una vaina ahora Tú sabes Uno habla así Yo quiero en verdad Que hagamos la cosa bien Que todo nos salga bien Mañana vamos al laboratorio Hacemos la prueba Después del programa Cumplimos lo que tengamos que cumplir Hablamos con mi familia Y con la tuya Que no salga de nuestra familia Hasta que la barriga esté grande Porque no es bueno Nunca avisar Antes de los tres meses Siempre después de los tres meses No se puede Porque el bebé está muy chiquito todavía Y no es bueno Dicen Anunciarlo antes de los tres meses Siempre después que lo anuncian Y yo no me podía aguantar Un mes y pico O dos meses más Para yo decir Te lo a ti Me muero Loco Como otro nieto Aunque ya me dio Yo le pregunté No me dijo Como que Que como que si llega Que ya lo ama igual O sea Porque el bebé Solo te pudo No Yo soy una mamá soltera Y yo voy a estar así conmigo No mi amor Claro ¿De quién el hijo? Tú y yo No necesariamente Para que una gente convive No tienen que casar ¿Para que te haga tu papelito? Ay Ay ¿De rito? No yo no quiero irme a vivir fuera Ah ¿Por qué eres parirme? Eh Por la cosa del niño Ay 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 ¿Y qué? Ah tú ves Porque te lo está cogiendo En chelcha Yo siga así Dije que qué nuevo es eso Ay sí que me da Del uno al diez ¿Qué tan bien tú te sientes Con esa noticia? Dije Yo no Yo sé Yo no tengo que hacer Simplemente algo nuevo Yo tengo gente Yo creo que tienen Solo 16 14 Kids Pues dale un beso más A tu hijo Dale un beso A tu hijo No importa Ellos sienten Ay Yo creo que tú no seas tan seco Así con tu hijo Ay no mira Yo no voy a tener ese hijo Yo no voy a tener ¿Quién que no lo va a tener? Yo no lo voy a tener Algo para Yo no voy a tener No lo voy a tener Llamo yo a tu mamá No lo voy a tener ¿La llamo? No lo voy a tener ¿Cómo así? No lo voy a tener ¿Y para qué me dices Si no lo va a tener? ¿Cuál es la payasada tuya? Para que tú sepas Porque tú eres el papá Pero tú no la quieres tener Me extrañas Porque tú eres el papá Y tú no necesitas saber O sea si yo soy payaso Tú eres payaso Al cuadrado al cubo Dale un beso a tu hijo Dale un beso a tu hijo Ay Tú también por la puta loca Mira cómo te haces Tú tal vez muy talmente Camila Jeremy dale un beso a tu hijo ¿Qué hijo? Está bien Pero no es tuyo Sí es mío Es mío Espero yo Es una broma Ay Ay mentira Camila déjela Te lo juro Te lo juro Es una broma Ay señor Mira De verdad disculpame Mira 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 la cámara Donde estaba Mira la cámara Donde estaba Mira la cámara Espérate Déjame quitar el abrigo Mira Atrás de ese abrigo Déjame aquí Te lo abrigo Porque yo no tenía confianza Y ay Que a mí Si tú lo coges Un niño conmigo Un niño Que a mí Que a mí Que a mí Que a mí Un niño Un niño Conmigo Un niño Tuyo Saldría Jodón Al doble Jeremy Ven Jeremy ¿Por qué tú Que a mí no me gustan esos tramas? Ven Ven Que relajando ¿Ya? ¿Ya? Lo que más me alegró Fue que tú decidiste Tener el bebé O sea A ver Tú vas a ser un excelente padre Yo quiero un hijo ahorita Voy a preñar No Entonces está grabando Todavía La voy a preñar Ahora Sí Quiero un hijo ahora ¿No sabes que un hijo así? Es una broma ¿Ya? ¿Cuánta broma tú no me has hecho? La tengo ahí guardada Me dije Está grabando Que sí Que sí Déjame revistir Ok, reviso ¿Y quién te presta esa cámara? Y todo mi amor Ay santo Camila Tú eres ladrona Ah pues Yo quiero una cámara Esa para grabar Lo que tú quieras Y te lo conseguimos aquí Mírame ¿Viste? Así es que me gusta Un niño Ay tú querías un bebé Mira Yo tengo una broma De ella Que la tengo en edición Fuertísima Que la voy a sacar No burdo Y te voy a hacer otra ¿Sí? Y te la voy a hacer Cuando Puede ser que esté en diciembre Pero te la voy a hacer De que tú grites No Tú me ¿Cómo se dice? Me tienen como la llorona Mira Pero tú sabes Todo lo que yo hablé Mierda Ay Jerem Aquí va a tener que Mutiar pile Baila Y tú di que Que adentro Y yo Jerem Mira Mata lluvia Discúlpame O sea Mata lluvia no Pero es verdad Tú eres soltero De luna a luna Tú sabes Y lo de Sabrina No fue algo malo Tampoco No Ni lo de Carlos Ni lo de Zoe Pero nada Suscríbanse Dele like A los 60 mil likes Si esta broma Llega a 60 mil likes Le voy a hacer una Que ella va a llorar No 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 Si tú sabes Que yo soy loco Dije que tú eres mamá ¿Cómo es? Mamá broma Tú lo que eres Mamá broma Jejejeje Jejeje